Concluye el curso escolar próximamente, pero los trabajadores de la educación continúan trabajando y también en la recreación, en otros cursos de verano y demás. Coméntenos. Bueno, Catrina, antes de pasar a la estrategia, al plan de acciones que hemos diseñado, bueno, decir que Educación Grauma ya está lista, verano con todos. Tenemos varias motivaciones para presentarnos en este verano de manera diferente. Tenemos las actividades por el Día de los Niños, el Día de la Rebeldía, con el 69 aniversario de los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes y el Moncada en Santiago de Cuba. También tenemos el Día de la Juventud, el 13 de agosto, y por qué no, el 13 de agosto también se impone para todos los cubanos. Es el cumpleaños de nuestro comandante invicto, de nuestro querido Fidel, y también forma parte de nuestras motivaciones para este verano en cada una de las instituciones que hemos diseñado. Tenemos un total de 325 instituciones que van a hacer sed a lo largo y ancho de nuestra provincia y que lo hemos dividido por modalidades. Tenemos 141 instituciones que se van a dedicar a las actividades recreativas, deportivas y culturales, pero también tenemos 131 instituciones que se van a dedicar a la producción de alimento, elemento importante del desarrollo de la economía, y por qué nuestros estudiantes no van a desarrollar sus habilidades también en el verano. También tenemos las instalaciones pioneriles, dentro de ellas se encuentran los siete campamentos pioneriles que van a dedicarse a las pasadillas, a las rotaciones para aquellos estudiantes que se destacaron en el curso escolar, los ganadores de concurso, los ganadores de las olimpiadas, los estudiantes que fueron integrales y que nosotros también tenemos que reconocer. Reconocer, por supuesto. Exactamente. Y bueno, se une a estas modalidades una experiencia que tuvimos en los dos años de pandemia y es la atención a las madres trabajadoras con el diseño de 17 círculos infantiles que a lo largo y ancho de la provincia van a estar abiertos y 17 semainternados que también van a apoyar a las madres trabajadoras y a los padres. Estarán funcionando, por supuesto, para que esa familia que va a mantenerse trabajando durante el verano pueda tener la posibilidad de que sus niños estén en un lugar seguro. Exactamente. En un lugar seguro y también compartiendo, no solamente que los estén cuidando, sino también que van a estar desarrollando habilidades, entreteniendo. Participando en todas las actividades que en esas instituciones se van a estar organizando. Y bueno, también tenemos, por la parte de la educación de jóvenes y adultos, tenemos 53 cursos de idioma que desde esta posición estamos invitando a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes a que se matriculen en estos círculos. Estos son elementos básicos de los cursos de idioma. ¿Dónde pueden matricularse los niños interesados? Exactamente. En las escuelas de idioma de cada uno de los territorios, que son las instituciones que legalmente pueden aprobar y avalar un curso al final de la jornada veraníera. Vamos a estar promocionando el curso de idioma inglés, de idioma portugués y de idioma francés. Y bueno, la educación técnica, por su parte, trae un amplio programa de cursos que están diseñados sobre la base de 41 cursos que tienen que ver con las especialidades que en la educación técnica se trabajan. Estamos hablando de cursos de los servicios, producción de alimentos, tenemos también cantinería, tenemos peluquería, manicure, barbería. Pero también estaremos trabajando en cursos con elementos básicos de la construcción, muy importante para el desarrollo de nuestra provincia, de instalaciones hidráulicas. Y esto les ayuda también en la formación vocacional de alguna manera. Exactamente. Me hablaste del curso de inglés, ¿dónde podrían matricularse estos cursos? Estos cursos de la educación técnica en las escuelas técnicas y politécnicos que cada uno de los territorios ya tiene diseñados para eso. Y bueno, no podía faltar dentro de la estrategia del verano la atención a nuestro personal docente, a nuestros trabajadores de apoyo a los servicios. Cada uno de los territorios ha diseñado una instalación que se ha declarado como guía de atención al trabajador de la educación. Perfecto, porque los trabajadores de la educación no han parado. Durante todo este tiempo, ni siquiera en los meses de aislamiento, de pandemia, estuvieron vinculados también a otras acciones, de manera que es fundamental que se les reconozca en esta etapa también. Claro. Y bueno, como bien explicaba el compañero de campismo que nos antecedió, ya tenemos organizado un cronograma de viajes a la playa y a los campismos que también serán promocionados por esta parte y que los trabajadores y estudiantes podrán participar en cada uno de ellos. ¿Cuándo comienzan estas actividades y qué importancia tienen? Bueno, las actividades del verano comienzan el 2 de julio hasta el 31 de agosto y bueno, Miguel, aquí está para explicarnos todo el desarrollo de cada una de ellas. A ver, ¿cómo estarían diseñadas? ¿Cómo se van a organizar? Para que la mayor cantidad de estudiantes puedan acceder a ellas. Bien, la buena tarde reiterada, que quisiera empezar diciendo que verano diferente. Queremos un verano diferente. ¿Por qué diferente? Y esperado tanto por todos después de dos años. Exactamente, después de una pandemia, tres años casi sin nosotros realizar el verano. Un verano diferente a partir de que nosotros mucho en la convocatoria hemos revisado que los estudiantes tienen sus propios intereses. Tienen sus propios intereses y a partir de esos intereses nosotros queremos que este verano sea diferente a todos los veranos que hemos realizado. Ahora, para que sea diferente, nosotros tenemos que realizar la convocatoria. En primer lugar, la convocatoria a ese verano, a la participación masiva de todos los estudiantados en ese verano. Y también tenemos que contar con la planificación correcta de las diferentes actividades a desarrollar y el compromiso de la familia y del estudiantado en la participación de este verano. Nosotros normalmente cuando vamos a un centro educativo, ¿qué podemos observar? Podemos observar las mesas de juego, podemos observar el aro, el dominó. Y precisamente, ¿qué queremos? Que los estudiantes, con sus propios intereses, que ya no los han planteado, formen los equipos, los equipos competitivos. Y entonces, de ahí estaremos realizando entonces los diferentes talleres, las diferentes competiciones y también los torneos. Por eso queremos que sea un verano diferente con la participación activa de estos estudiantes en este verano. Donde estén todos implicados, que eso es muy importante para que socialicen luego de todo este tiempo de aislamiento. Pienso que es muy importante esta estrategia que ha diseñado el sector de la educación en nuestra provincia. Y bueno, cuando esté más próximo el inicio del verano, los estaremos esperando por acá. Porque pienso que también la divulgación es fundamental para que las personas lo conozcan. ¿Estarán llegando también hasta las escuelas, ustedes, para que conozcan más de cerca los estudiantes lo que estará pasando? Sí, Catriona. ¿Se han planteado esa estrategia? En este sentido, queríamos argumentar que tenemos diseñado también una estrategia de comunicación desde el sitio institucional nuestro, con el círculo de periodismo también y con todos los trabajos periodísticos que ya tenemos organizados que se vinculan al recorrido que vamos a estar haciendo por cada una de las instituciones. Ahora, es importante que la familia conozca y que los estudiantes conozcan que en este momento, a partir de esta semana, inician las inscripciones en cada uno de estos torneos que Miguel explicaba, en cada uno de los juegos. El estudiante tiene que saber, o sea, tiene que identificar cuál es el juego, cuál es el torneo, cuál es el equipo, con quién se va a batir, que eso le da también, yo creo, que un poco de motivación a cada uno de los estudiantes. Es a partir de esta semana porque el curso no ha culminado ni culmina. Nosotros vamos a tener un verano especial porque el verano comienza el día 2 de julio, pero nosotros terminamos esta etapa. No han concluido todavía las actividades de docente. Esta etapa termina el 22 de julio. Por lo tanto, nuestros estudiantes van a estar, a su vez, recibiendo el proceso docente educativo y participando en las actividades del verano en las escuelas diseñadas. Y, bueno, el proceso continúa cuando nos incorporemos en el mes de septiembre hasta el mes de noviembre, que es que culmina el curso escolar. Bueno, pues un amplio programa, sin dudas, de actividades. Mucho trabajo tienen los trabajadores, valga redundancia, del sector de la educación, como siempre. Ya nos tienen acostumbrados en la provincia. Gracias a ustedes por este éxito. Y, bueno, las puertas están abiertas para que lleguen hasta acá a divulgar todas estas actividades. Nosotros seguimos casi casi en los minutos finales para hablar de un importante...